Cambios importantes se vienen para el 2023 en materia de campeonatos estatales y regionales, modificaciones que buscan regular puntos importantes al momento de impartir justicia y ser equitativos. Dadas circunstancias y experiencias de estatales del 2022 y años anteriores, llevaron a analizar los cambios que entrarán en vigor para el año 2023. Fue en la Junta Ordinaria mensual de junio que José Antonio Salcedo, presidente de la Federación Mexicana de Charrería, adelantó que para el 2023 será obligatorio el uso de credenciales para poder participar, y la recalcó en la reunión de septiembre previo al sorteo de Zacatecas 2022. Los voy adelantando, va a ser obligatorio charrear el año que entra su estatal con su credencial. Entonces se tienen que poner las pilas desde diciembre a estar recabando información para que de febrero y febrero tengan sus papeles. Que vamos, el año que viene va a ser obligatorio el uso de credenciales. El equipo que no tenga credenciales no va a poder charrear. Así que por favor púas, pónganse a chambear desde ahorita, y háganos el favor de tener todas las credenciales desde antes de febrero asegurados los charros y todo. Es decir, al momento de registrar un equipo con los jueces en un campeonato estatal, este llenará la hoja de competencias, y posteriormente solicitará las credenciales de cada uno de los competidores. Si faltara alguna, el equipo no podrá participar, o bien, no podrá competir el charro o escaramuza que no esté afiliado. ¿Qué se busca con esto? En primera, que los competidores estén federados y que cuenten con un seguro en caso de cualquier accidente. Segunda, que todos los charros que compitan en los estatales estén federados. Tercera, evitar que los charros compitan en otras entidades o bien con dos equipos. Cuarta, aumentar el número de registros de la federada. Este es un cambio importante, ya que evitará antiguas y malas prácticas que se realizaban anteriormente, y que daba al charro cierta ventana para poder competir con dos equipos. En la siguiente entrega, analizaremos otra modificación del reglamento, que será la posible creación de un consejo que podría cambiar la decisión de un juez, en caso de existir polémica en los campeonatos estatales. ¿Qué te parece todo lo anterior? Déjanos tus comentarios, propuestas e ideas en las cajas de diálogo e interactuemos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. En Facebook puedes compartir y regalarnos un like. Mi nombre es Iván Agüero y pronto nos veremos y escuchamos aquí, donde los charros y escaramuzas escriben historias. Hágalo pretendido. Adiós.